Corka Que paisa Hoy coche distinto, que conste ¿Objetivo de hoy? Pues no sé, estoy un poco raro entre alergia entre alergia con congestión y tal, de hecho tengo la voz un poco, lo que viene siendo cogida no sé, voy a intentar salir a gas y según me vaya viendo, igual me paro andando, mira viene alguien ¿Qué tal Marta? Hola, buenos días Soy Marta es mi primera carrera y a ver que pasa básicamente ¿Cuál es tu objetivo de la carrera? Mi objetivo es terminarla y no morir en el intento Yo me acabo de despertar y acabo de decir que voy a correr Bueno chavales que me he despertado hace 10 minutos y un amigo de workout que ayer estuvo una noche complicada no puedo venir así que voy a correr ya con solo sal ni desayuno ni me tomo café ni nada así que nada, a ver que sale Me llamo Diego Me he puesto a buscar imperdibles 5 minutos antes de... de venir al coche La pegatina no es papel Es que pensaba que esto era una pegatina antes no me traía de imperdibles Mi objetivo, la verdad que no estoy muy descansado ni entrenado, o sea que bueno voy a intentar, voy a intentar aún así mejorar mi marca 40-23 es mi marca Si me veo mal, a disfrutar Juntos imperdibles tío Y Diego, ¿por qué te has liado? ¿Por qué no? ¿A quién le has dado? ¿Tienes que dar las gracias? A Jaime Morillo Te lo agradezco Mori tío, te vamos a usar de menos pero... qué malo correr al final con tu sangre ¡Vamos chavales! Nos van a pitarnos así en la botín ya ¡Botín, corre! ¡Botín, corre! Voy a reventar. ¿Qué pasa? Estaba llegando también, me ha dicho. 3-4-3 primero. 51. 3-49-3. 3-52-4. 3-56-5. 39-3. 3-29-7. 29-8. 32-0. Vamos, mira. Ha salido a 3-24 el último. Y 36-52 al final. 3-41 de media. 10,03 kilómetros. Perfectamente medido. Ya estamos logados. Tiene que estar bien. Se nota que llevo toda la semana. Que no arranco. Altísimo pulso. Y... Y no sé. Pero bueno, para estar malo. 36-52. No está nada mal. Y luego es que es una locura. O sea, al subir castellana... Es 5 kilómetros. Es una matada. La peña que se ha de Madrid. Es que no se aprecia, de verdad. Es que se sube muchísimo. Luego, bajando recuperas. Pero no recuperas tanto como lo que pierdes, yo creo. O sea, es una locura. Subir 5 kilómetros castellana todo el rato. Me voy a hacer Local Legend de este segmento en estrada. Porque... Entre el duatlón. La media. Y esto... Joder. Contento. Al terminar la semana, contento. A ver si ya la semana que viene recupero. Esta mañana terminé a 37 y medio. O sea, no da fiebre, pero casi casi. Lo importante, aparte del tiempo y las emociones personales y demás. Es que... No corríamos solo con nosotros, obviamente. Es la carrera contra el cáncer. Y al final, estamos corriendo contra... Esta enfermedad que es súper contagiosa. Y... Que es tan dura. Así que... Nada. Aportando todo esto, un poquito de gran arena, a la causa. Eso es lo... O sea, va a sonar como autóctico, pero lo pienso de verdad. Y... En mi caso hay... O sea, en mi familia hay un caso. Tengo casos cercanos. Y al final, creo que es una enfermedad que salpica prácticamente a todas las familias. Así que... Mucho ánimo a todos. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Corre! ¡Venga, dale, bro! 4.40. ¿Y dónde has dejado botín? En el 3, ahí sale. El 3 tira. ¡Me ha jodido! Grande botín. ¡Corre, anda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te quedas solo un kilómetro! ¡Como que sí que te va! ¡Corre! ¡Corre, corre! Recuperamos. ¡Incorporación, tú! ¡Incorporación! ¡Incorporación! ¿Teclaraciones después del desayuno? ¡Fua! Estoy como no. Hay que correr otros 10 ahora para bajar. Ah, bien, eh. Realmente corremos por el desayuno después. Pero madre mía, el momento de salir de desayunar, las piernas dicen que ande ibas. ¿Había objetivo de bajarte una hora? Sí. No lo he conseguido. Bueno, pero no pasa nada. ¿Por qué? Creo que he hecho una hora y un minuto. Pero bueno, es que se me ha ido un kilómetro a 6.30 y ya hasta luego. Pero muy contenta. Una carrera muy disfrutada. Y es muy dura, es muy dura. Sí, es dura. Sí, sí, súper disfrutada. Sí, porque ahí se sube mucho. Pero hay muchas subidas. Sí, ha habido un momento un poco crítico. Un poco de hipoxia en algún momento. Sí, sí. La siguiente en octubre. Acaba de llamar el que ha faltado esta mañana. Te estoy grabando, bro. Me voy a seguir en YouTube. ¿Qué tal la resaca, bro? Me voy a seguir en YouTube. 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 Bueno, hemos llegado a la conclusión de que a Lula se le ha ido el tiempo. Porque han venido sus padres a verle. Oye, no, pero no ha sido por mis padres. O sea, no, no, no. Ha sido por eso, no ha sido por eso. Pero lo que quiero decir es que en las carreras, en los momentos en los que te descentras un poco, porque yo qué sé, te tomas un gel. He intentado tomarme un gel que me ha dado horca en el kilómetro 4. O sea, entre que lo había abierto. O sea, no se había abierto el gel. Me distraído, o sea. Me distraído un poco. Y eso. Ha buscado sus padres, tal. O sea, en los momentos en los que te desconcentras mínimamente, se te van ahí... Sí. He dejado de estar... He dejado de estar pendiente el reloj. Y de repente me ha dado el kilómetro a 6.30 y algo. Y yo, ¿qué? ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento? Claro. Y entre eso, y que vas subiendo a la misma que te descentras es que palmas... No, 5 segundos. 30 y... Exactamente, a palmas. Así que bueno, hay que ir concentrado en carrera. Un poco balance de la carrera. Y recap. Neto 36.52. Puesto 15 absoluto. 7.000 o 8.000 queramos, pero bueno, eso es dato secundario porque al final... Bueno, pues bueno, es secundario. Pero bueno, si hago un balance... Esta mañana... O sea, no quiero que se haga una excusa, pero me parece una cosa importante. No me he encontrado muy bien cuando me he levantado. Estoy como muy congestionado. Y tengo la grata bastante mal y la voz bastante tomada. Bueno, llevo toda la semana un poco chungo, la verdad. Desde el martes por la tarde y el lunes por la mañana. Y bueno, al final he sacado todo lo que tenía. He dicho, bueno, no sé cómo voy a estar. Si veo que estoy mal en el kilómetro 2, me paro. Y ya está, ¿sabes? Pero bueno, me he encontrado... A ver, sí que es verdad que el pulso iba disparadísimo, pero disparadísimo. He sufrido muchísimo subiendo castellana, pero muchísimo. O sea, tengo por ahí... O sea, de hecho es que los kilómetros han seguido en plan... Pues bueno, lo que habéis visto. Pero vamos, 3.56, que normalmente voy bastante tranquilo, iba a 186 de pulso. Así que es verdad que iba subiendo. Castellana, quieras que no, se sube. O sea, al final hemos hecho 77 metros de desnivel. Los primeros 5, o sea, que son 5 kilómetros subiendo y 5 kilómetros bajando. O sea, no tiene más. No sé qué tal me va a venir esto para recuperarme y estar bien de cara a los entrenamientos de esta semana y de las que vienen, porque creo que no es la mejor idea. Ponerte a correr a tope con fiebre, 37 y medio, unas décimas de fiebre o algo. Lo saco positivo porque mentalmente lleva un poco KO. No me apetece nada apretarse tanto sin encontrarte al cien por cien. Siempre mola apretarse sintiéndose bien, sintiéndote bien. Y evitar todo lo que tengas teniendo en cuenta que estás en las condiciones óptimas para competir. No siempre se da y este caso es uno de ellos. También ha sido un buen entrenamiento. Me ha parecido que ha sido un entrenamiento bastante top. Que yo creo que estoy malo por la media. Porque me dejó, o sea, de verdad que llegué muy vacío. Luego bajando, es como que las piernas no me iban. O sea, no podía correr más rápido, pero porque no tenía fuerza. Pero bueno, balance positivo sobre todo a nivel mental. Me parece que a nivel mental he jugado una batalla brutal. Porque te puedo asegurar que si estás mal no te apetece ir al 90% de tu pulso. Así que bueno, contento. Y nada, la próxima competición ya. 18 de mayo, campeonato de España de media distancia en Pamplona. Vamos a meter ahora un mesecito de buenos entrenos. Fíjate lo bueno. El primer test importante de la temporada. Muchas gracias por seguir ahí. Ha habido una persona que me ha saludado como en el kilómetro 7. Ni me ha dado tiempo a verle ni a contestarle porque como que lo he escuchado desde atrás, ¿sabes? Muchas gracias. La verdad es que ha sido planazo porque ha sido... Bueno, lo habéis visto en plan ahí con toda la crew. Por cierto, y no se me olvida. Ale, saludos. Me he acordado, que lo sopas. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.